Hola, hola. Bienvenidos todos. Buenas tardes a nuestra segunda sesión del curso Tianguis y Mercados de México. Hoy vamos a hablar de los mercados en las fuentes históricas, sobre todo, pues enfocados a la obra del franciscano Bernardino de Sagún. Viendo algunas imágenes del Códice Florentino. Y bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Y en este momento, bueno, los saludo, los leo. Permítanme un segundo. Tenemos ahí audios abiertos, porfa. Voy a hacer aquí una primera capulita. Hay audios abiertos. Eso es mentira. Mentira. Ellos fueron los que los torturaron para hacer que se les hagan. Hay una televisión o algo ahí. Bueno, déjenme hacer aquí una primera capulita. Y ahorita los leo en lo que lleguen los demás. Les explicaba, luego no puedo hacer que cerrar el audio de Stephanie porque escucho un perro ladrando y algo así. No puedo hacer las capturas y regresarme a la presentación. Entonces, perdón, es rápido. Sigo oyendo una tele. La pregunta que tienes que hacer es, ¿quién se beneficia de que nos vamos a tratar? Se escucha un audio abierto, por favore. Déjeme, ya dejo lista. La lectura guardada. Muy bien, ahora sí la vuelvo a compartir. Y, bueno, ya que me salí aquí de pantalla, Talía Martínez dice, buenas tardes. Igual para ti, Carolina García. También un gusto saludarte, Francisco Flores, María Luisa. Dice María Luisa, Griselda Pons Pérez. Saludos desde Naucalpa, Ante Juárez. Estamos cerquita. María Luisa, yo también en Estado de México. Hola, Diego. Dice hola, Ivón. Tris también, buenas tardes. Enrique, Evaluz, Pati Gutiérrez, buenas noches. Sí, ya tarde y noche. Adrián Jiménez dice, presente. Igual a Vigay. Qué bueno que ya están conectados José Luis Trujillo. Alexandra Susha, Ana Acosta, bienvenidos todos. Vamos a seguirle, vamos a seguirle con nuestro curso. Con lo que empezamos a ver el día de hoy, el día de ayer, perdón. Y qué bueno, hoy estamos continuando. Ay, a ver, déjenme dar acceso aquí a los que están llegando. Y acercando en mi pantalla y vámonos con el mercado de Tlatelolco. Los mercaderes en la obra de Fray Bernardino de Sagún. Hola, Yosendi. Buenas noches también para ti. Bueno, ya están llegando más de los compañeros, excelente. Ayer hablábamos de los Pocheteca. Que si eran espías, que si eran, bueno, políglotas. Hola, hola, Cristina Jalal. Son personajes esenciales en una sociedad como fue la sociedad mexica. No solamente es comercio. No solamente es traer mercancías de muchos lugares. En efecto, pues, el padre de Sagún nos habla, al menos en el reinado de Agüizol, ¿no? Que, pues, también fungían como espías. En el sentido de que al llegar a los territorios donde van a comerciar sus productos, pues, van ellos a analizar el clima político. Y ahí se vive. Van a darse cuenta cuáles son los alcances de una población en cuanto a civiles, en cuanto a militares. ¿Cómo es el terreno? ¿Cómo se puede llegar a esos lugares? Acuérdense que los mexicas ya son de un momento, que es el posclásico, donde muchas ciudades se han fortificado o se han subido a las montañas o se han amurallado. Todo esto lo van a ver ellos. Van a recordarlo. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero antes de seguir analizando varios de estos detalles, pues, vamos a recomendar un poco de quién es el padre Sagún, por qué es tan importante su obra, de qué nos está hablando. Y aquí los vemos también, pues, en el Códice Florentino. Miren, ahí van dos poxtecas cargando un... ¿Cómo se llama este instrumento que traen con el qué en la frente? ¿Con qué cargan qué cosa? Mecapal. Mecapal. Exacto. Mecapal. ¿Están cargando qué? Cáxle. Un cáxle. Efectivamente. Ahí nos quedamos muy bien. Exacto. Nos lo ponen también aquí en el chat. Ay, pero no lo alcancé a abrir. Alcancé a ver Raquel. Sí, y Adrián. El Mecapal y el Cáxle. Efectivamente. Hay muchísimas cosas sobre los poxtecas en la obra de Sagún. O sea, es como hacer un alto y... A ver, espérame. ¿En el Sagún por qué es tan importante? ¿Qué tanto nos dice? Son muchos los datos. Seleccioné varios que... Pues llaman mucho la atención, que son importantes, que podemos recordar fácilmente, que podemos compartir con otras personas, en los cuales nos podemos enfocar. Vemos también ahí este detalle de las semillas de cacao, que las trae un personaje quitado por Teo Rivera. Hay un brazalete con plumas y plumas en el peinado, y aquí está como soltando las semillas. Y atrás, nuevamente estos poxtecas, ¿no? Con los cacaxles. Entonces, miren qué bonito. Retomado ahí, vean cómo hay muchos escenarios en los cuales vamos a poder hablar de ello o mencionarlo. Sagún nos da muchos detalles, numerosos productos. Y ayer hablábamos de que llegaban a Tlapelol por muchas ocasiones productos que solo la nobleza podía adquirir, pero llegaban de todo, ¿no? Como hoy en día, pues en un mercado hay de todo. Y entre esas cosas, las plumas de guacamaya, dice Sagún, plumas rojas y azules, y aquí las podemos ver en el mural, sueltas, una guacamaya azul, ¿qué cosa más impresionante? No hay guacamayas en el centro de México. El ver ahí la guacamaya, porque seguro que las trajeron en esas jaulitas de pájaros, como sigue habiendo hoy en día pajareros, tanto la guacamaya como sus plumas, pues ya es fascinante. Hablábamos de que el mercado se convierte en un espectáculo entre muchas cosas. Pero vamos a retomar algunos datos de quién es el Padre Sagún. ¿Por qué es tan importante su obra? Entonces, antes de continuar con los datos que nos ofrece, vamos a retomar datos sobre él. Bernardino de Sagún es un nombre que vamos a escuchar muchísimo, que vamos a encontrar en la literatura, ¿no? Todo nos remita a Sagún, pero ¿quién es Sagún? ¿Por qué se llama así? Sagún en realidad, pues no es su apellido, su nombre era Bernardo de Rivera. Y él nace en la villa de Sagún, que es en el noroeste de España, pues parte del reino de León. Aquí tienen esta flechita. Ahí nace en 1499. Se convierte en franciscano a los 17, 18 años. Y en ese momento, cuando se convierte en fraile, toma el nombre del lugar donde él nació. Entonces, este es el fraile que hizo la más grande obra sobre el altiplano central mexicano, en la que tenemos las más grandes referencias de Tlatelolco y de los mercaderes. Ahí vemos la villa de Sagún, donde él nace del lado derecho. Este fraile no solamente es un religioso, él estudia teología, filosofía, ya sabe de muchas cosas, y es un investigador nato. Educado en la Universidad de Salamanca, se embarca a los 30 años de edad. En Cádiz, de Cádiz sale rumbo a la Nueva España. Y bueno, hay otros frailes como Jerónimo en Menteeta, que nos hacen unas referencias pues muy curiosas del fraile Sagún. No lo dejaban salir, nos dicen por ahí los sacerdotes más grandes, porque alteraba de alguna manera el orden. ¿Por qué? ¿Alguien sabe qué problema tenía el Padre Sagún, por el cual decían que era mejor que se quedara dentro del seminario y no saliera a las calles? Muy guapo, maestra. Era muy guapo, Cristina. Sí, es lo que dice. Entonces, pues bueno, se alborotaban las salamantinas y lo dejaban ahí guardadito. Así que cuando ya está la opción de mandarlo a Nueva España, pues iba a ir en una segunda barcada de franciscanos. La primera barcada de religiosos que lleva a evangelizar a la Nueva España era de doce, por los doce apóstoles, las segundas de veinte. Ahí viene Sagún. Es uno de esos veinte misioneros que van a llegar a un espacio que no conocen, pero que ya hay referencias. Porque llegó la primera barcada, hubo algunos frailes que regresaron, algunos españoles, y habían llevado consigo a población indígena para que, pues, los reyes de España, las autoridades conocieran cómo eran las personas de Nueva España. O sea, los llevaron para que los conocieran. Igual que con Colón, igual que con muchos otros, este, pues conquistadores europeos, ¿no? El llevar ante la corona a estas personas. Bueno, Sagún, entonces, va a llegar al centro de México. ¿En qué lugares estuvo? Principalmente, él llegó a evangelizar la población Nahua de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, de Tlalmanalco, hacia la zona de los volcanes, el valle de Puebla Tlaxcala, y un espacio muy particular que es Santiago Tatelolco, donde está la zona arqueológica de Tatelolco, llamada la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, pues, ahí nomás estuvo este franciscano. Y ahí se dedicó no solamente a enseñar en el Colegio de la Santa Cruz, sino a preparar a niños indígenas hijos de caciques en toda la instrucción de, pues, el catecismo y de muchos otros saberes para tomarlos a ellos como maestros que replicaran en sus altepes o comunidades lo que se hubiera aprendido en este lugar. Entonces, ¿por qué estamos tomando la obra de Sagún para hablar del mercado Tlatelolco? Porque él llegó justamente a Tlatelolco a iniciar la labor de evangelización y posteriormente a redactar todos los saberes que pudiera de cómo era la sociedad unagua que ahí vivía con el fin de tener un mayor éxito en la evangelización. Él hablaba que se necesitaba conocer a fondo esa cultura para poder entender de qué manera hacer esa conversión. Él mismo, por ejemplo, usó esta historia de la cuatricue que queda embarazada de Wixi Lopochtli por obra divina ¿no? En comparación con lo que pues sucede con la virgen de Guadalupe. Tomando esto con sumo cuidado fue muy criticado por otros franciscanos porque él recibe esta orden ¿no? De hacer una recopilación de datos sobre la cultura náhuatl para esto pues va a requerir papel, tinta, escribanos y al decidir ilustrar todo esto que estaba recopilando también va a necesitar lacuilos es decir dibujantes y al ser un franciscano pues tenía votos de pobreza y empieza a tener problemas porque gastaba mucho en todo ello. Aquí están el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco el colegio imperial este colegio está en la continuación de Avenida Reforma y entre el eje central y la continuación de Reforma se puede ver por ambos lados la zona arqueológica de Tlatelolco da hacia el eje central un lugar muy especial también para mí tuve la la fortuna pues de excavar ahí en la caja de agua hace varios años con el arqueólogo Salvador Guillem una una experiencia magnífica excavar ahí en la caja de agua bueno el convento comenzó a construirse para 1526 y 10 años más tarde se abriría este colegio miren cómo se ve esta imagen fundado un 6 de enero el templo pues dedicado a Santiago este al señor Santiago en honor a ese Santiago Matamoros el apóstol Santiago que se recordemos que sus restos se encuentran en Santiago de Compostela donde se hace esta fabulosa catedral y que muchos espacios en México reciben el nombre de Santiago Santiago de Amaya en Hidalgo Santiago de Querétaro como esta devoción de la cual Hernán Cortés era un gran partícipe la caja de agua donde a mí me tocó excavar pues está aquí en esta esquina había muchos desperdicios la reutilizaron como un basurero prácticamente aquí esta parte el templo mayor dedicado a Talo y bueno pues todo este corredor por la zona arqueológica aquí denominado la plaza de las tres culturas porque pues está esta parte virreinal la parte hispánica de los edificios contemporáneos muy conocido el sitio también por otro hecho pues que no nos van a gloria para nada ¿qué pasó el siglo pasado ahí? ¿por qué se conoce también esta plaza? ¿qué sucedió ahí? por la matanza el movimiento estudiantil del sesenta y ocho dos de octubre efectivamente efectivamente dos de octubre no se olvida Patricia Eva Luz Francisco Raquel sí la masacre del dos de octubre el ingeniero Javier Barocerra que era rector de la UNAM en ese momento pues le toca vivir ese oscurantismo estudiantil bueno pues en ese lugar esto era el colegio el imperial colegio de la Santa Cruz de Santa Ota Telor aquí fue construida entonces la primera escuela de enseñanza superior para los niños indígenas hijos de nobles a cada pueblo a cada altépetl se solicitaba que mandaran dos o cuatro niños preferentemente los hijos de los gobernantes por supuesto para que fueran educados e instruidos ahí vamos a ir viendo imágenes del códice florentino desde el libro 10 el códice florentino ilustra la obra del fraile sagún muchas imágenes que encontramos en la literatura en la web vienen del códice florentino y la historia de las cosas de la nueva España es este compendio en 12 libros de todo lo que él redactó siguiendo un orden jerárquico medieval empezando por lo divino después lo que atanye a los hombres y al último las cosas de la naturaleza como las plantas y los animales bueno pues todo este compendio permitía tener un acercamiento a la cultura náhuatl se enseñaba entre otras cosas en este lugar latín gramática historia sagrada historia universal filosofía literatura clásica por supuesto religión y había mucho interés igualmente en las plantas por ser la medicina pues de aquella época y de hoy seguimos usándolas bueno la primera generación que tuvo este colegio fue entre 60 y 80 estudiantes y esta fachada que estamos viendo es la que da hacia la continuación de paseo de la reforma vamos bien hasta aquí gracias bueno 1558 sagún recibe esta orden de investigar lo que él describió como las cosas naturales humanas y divinas y se va a trasladar a diferentes lugares uno de ellos es tepeapulco aquí hay otra caja de agua donde subsisten unos lavaderos preciosos está padrísimo todos estos son lavaderos aquí está la fuente y acá la caja de agua llegan ahí a una casa que ya tenía construida Hernán Cortés les permite a los franciscanos quedarse en ella en lo que se construye el convento ahí el fraile les va a investigar muchas cosas tomando como herramienta un cuestionario ahora sí que su técnica de investigación es la entrevista su herramienta es el cuestionario y con ese cuestionario se empieza a indagar sobre todas estas cosas con un gran orden va separando su información pasó tanto tiempo en tepeapulco vivió en tepeapulco y a tepeapulco hoy en día pues se le reconoce como una cuna de la antropología porque Sagún no solamente escribió lo que vio lo que le llamó la atención lo que quiso sino que Sagún siguió una metodología y aquí podemos ver una parte del claustro de San Francisco donde se encontraron estas evidencias arqueológicas y se abrió ahí como una ventana arqueológica en una de las actualmente tres salas del museo de sitio Bernardino de Sagún como el padre estuvo pues también en ese convento ahí se le dio todo este crédito todo este reconocimiento ¿alguno de ustedes conoce tepeapulco? ¿han ido para allá? sí dice Trish o sí que vamos bien ya no sé Trish ese sí adelante maestra le quería pedir un favor antes de que siga más adelante ¿no podría regresarse dos diapositivas antes? por supuesto ¿aquí? sí por favor nada más con muchísimo gusto tepeapulco está en Hidalgo Benjamín gracias con todo gusto está muy cerca de de Totihuacán de hecho las estructuras piramidales son parecidísimas hay una zona arqueológica antes de tepeapulco que se llama Chiguingo cuando yo hago ruta a Chiguingo bueno normalmente vemos la pirámide el basamento piramidal que está en Chiguingo alineado totalmente hacia Totihuacán luego nos vamos al convento de Tepeapulco a la casa de Cortés y un lugar para comer que vale mucho la pena es decir a la laguna de Tecocomulco a comer ancas de rana y dar un paseíto en lancha parte de lo que se puede hacer hay también recorridos nocturnos y de leyendas entonces quedarte en Tepeapulco es interesante en estas patrias también es un sitio que vale la pena así que bueno pues es un lugar bastante bastante importante para hablar del padre Sagún para relacionarlo con Teotihuacán relacionarlo con tantas cosas con los franciscanos el convento es precioso tiene pintura mural de diferentes épocas incluso hay representados unos como castillos castillos de estos me refiero que hacen con cohetes de las fiestas patronales en con una especie de grafitis ahí bueno fascinante el lugar el padre ya empieza grande su obra llega de treinta años nace en mil cuatrocientos noventa y nueve es muy fácil ir siguiendo su edad porque pues para el mil quinientos es un año entonces pues bueno aquí la estrategia que se usó en este antiguo colegio fue esa educar a los hijos de los nobles vemos aquí esta cita escalante cada uno de los antiguos que sería el plural de es el pueblo recuerden que los pueblos se representan en los poises con la imagen de un cerro cada uno de los antiguos pueblos de indios debía enviar un par de muchachos para que recibieran instrucción en Tlatelolco de preferencia hijos de Tlatoque o de otra gente principal del señor y así pues estos Tlatoque estos hijos de los Tlatoque iban a replicar lo aprendido mil quinientos cincuenta y ocho Saugún tiene cincuenta y nueve años casi sesenta años cuando se va a Tepeapulco y bueno aquí estábamos ya en esta parte del museo cualquier otro momento que me pase muy rápido o algo con toda la confianza por favor díganme abran micrófono micrófono lo ponen en el chat me interrumpen lo que necesiten ok gracias bueno elabora entonces un cuestionario que les decía esto lo hace un investigador con una metodología con la técnica de la entrevista y el cuestionario como herramienta entrevista a quienes o sea hasta tiene como muy clara esa muestra a los sabios ancianos a los ancianos principales sobre temas específicos y los tlacuilos van a ser unas ilustraciones invaluables por ejemplo aquí nosotros tenemos a un indígena que está metiendo un bastón plantador ¿cómo se llama ese bastón plantador? la coa la coa exactamente la coa Ana Adrián y alguien más abrió micrófono que ya no alcancé a ver si la coa vean cómo tiene esa punta hacia un lado cómo con el pie se ayuda para encajarla le da la vuelta esa punta echa las semillas da un paso en fin es invaluable todo esto no sólo está el dibujo está la descripción en español y en náhuatl y aquí podemos ver pues este enorme letrero que dice Tepeapulco una de la antropología en el nuevo mundo los sabios indígenas le mostraban a Zagún sus pinturas le comentaban sobre ellas y él mandó copiar muchas muchas de estas seguramente una gran cantidad de ellas se perdió ojalá sigan apareciendo por ahí como hemos estado viendo de repente códices todavía pero los huipiles los chiquihuites los tamales aquí vemos esta esta comida no parece ahí como una pierna de guajolote en un cajete trípode y los chiquihuites les digo con tortillas o tamales bueno pues Zagún entonces iba preguntando todo lo que necesitaba saber para ordenar este conocimiento ahora después después del tiempo está en Tepeapulco que son dos años este es el convento de Tepeapulco y lo están viendo ustedes va a regresarse a Tlatelolco y va a ampliar y a contrastar la información que él recibió finalmente son poblaciones nahuas entonces fíjense cómo todavía es someter esa información o aclarar cualquier duda pues que él tuviera y no nada más regresó al al colegio imperial de la Santa Cruz sino que estuvo en otros sitios donde pues siguió revisando todo lo que había escrito el tercer espacio significativo es el convento de San Francisco en la Ciudad de México justamente en la calle de Madero ahí lo vamos a tener hoy en día una calle platonal el atrio pues quedó sumamente reducido en este colegio bueno se hicieron de las primeras representaciones ¿no? de pastorelas como apoyo a la evangelización entonces pues aquí entrevistó a otros ancianos nahuas en Placalolco se elaboró esta magnífica obra única obra conocida como el Códice Florentino ¿alguno de ustedes recuerda por qué se le llama Códice Florentino? ¿o por qué creen que se llame así? a ver vamos al chat ¿por qué está en Florencia Benjamín? ¿cómo llegó hasta Florencia? ¿tiene que ver con Florencia ¿va? ¿sí? sí pues llegó como dote de la hija de Lorenzo el magnífico ¿no? para su boda imagínense nomás ahí el Códice parte de la dote es muy probable que en ese momento se hiciera la traducción del náhuatl al castellano según aprende el náhuatl escribe el náhuatl pero como necesita que esto lo puedan leer y entender en Europa va a ir haciendo síntesis en castellano pero son síntesis es decir las principales redacciones y más incompletas están en lengua náhuatl como podemos verlo aquí y solo son fragmentos los que están en español o títulos por ejemplo aquí arriba dice de los oficiales de la pluma pero abajo ya está en náhuatl seguramente lo leí muy mal pronunciado me encanta el náhuatl conozco algo de ello pero siempre muy poco porque es una lengua magnífica y con tantas variantes que bueno con tantos términos también han cambiado aquí vemos a los oficiales de la pluma la obra que hace el padre Sagún se titula historia general de las cosas de nueva España esta obra quedó separada en doce libros encuadernada en cuatro volúmenes hay muchas ediciones que podemos consultar de ellas Benjamín nos dice de sus informantes solo obtuvo notas por eso resultan como síntesis no necesariamente Benjamín de sus informantes obtiene toda la información la completa con sus propias aportaciones pero hace síntesis en español la información completa la red en agua entonces esos doce libros son la historia general de las cosas de Nueva España a ver qué más tengo aquí en el chat ah ok Sagún falleció un cinco de febrero de mil quinientos noventa en Santiago Tlatelolco murió en este lugar ahí queda su espíritu del franciscano cuantos años tenías Sagún noventa y uno Adrián muy bien entonces como cuantos años dedicó a escribir su obra sesenta y uno oh perdón sí sesenta y uno tenía casi sesenta cuando le dan la orden escribirla así que al menos treinta años porque bueno son cosas aproximadas pero pues toda su vida sí toda su vida en Nueva España o la gran parte la mayor parte de su vida en Nueva España tuvo muchos problemas le dio cocolizli que es como se llamaba a esta enfermedad de piruela varicela no sabemos exactamente cuál de ellas y él aún siendo pues europeo pero él sí tenía defensas su obra se dispersó porque cuando lo acusaron piruela tuvo dinero en escribanos y demás bueno pues sus libros fueron decomisados para ver qué estaba haciendo llega Rodrigo de Sequera que era un oidor franciscano y bueno él los logra juntar pero en ese año como estuvieron dispersos hubo un copiadero de la obra de Sagún Bárbaro después su obra se va a España pasa mucho tiempo él no sabe nada tiene más de ochenta años él escribe que quiere saber qué sucedió con sus escritos porque quiere completar esas notas no vuelve a ver su códice qué difícil su gran obra murió de una enfermedad llamada del catarro a los noventa y un años tuvo alguna enfermedad en las vías respiratorias y así pues se guardó esa memoria enfermedad del catarro como legado el fraile Sagún nos dejó la más completa obra que existe para aproximarnos a la cultura náhuatl que existía en el siglo dieciséis hasta aquí vamos bien sí maestra le quiero hacer una pregunta claro cuando le quitan la obra él por eso pues por lo no sé como siempre hay situaciones ¿no? en su trabajo y le quitan la obra y la mandan a España él en algún momento lo recupera para completar lo que él estaba haciendo después de sus ochenta años sí 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 la recupera este en ese momento no les puse aquí todos los datos pero ahorita puedo retomarlos a ver permítame un momento dice Patricia Gutiérrez tan interesante su vida sumamente interesante a ver espere ahorita les me voy a regresar tantito a ello en no en esta presentación déjenme porque aquí hice como una una reseña pero ahorita que preguntan eso y creo que bueno hay hay interés en conocer sobre ello les pongo los los espacios de esto que les sucede un segundo tarda aquí un poquito pero lo localizo rápido les pongo las fechas y los datos para que no haya duda con ellos en algún momento tuvimos una clase sobre Sagún viendo los doce libros o sea que habían los doce libros ahorita solamente voy a tomar algunos datos de uno de uno de los libros donde habla de los este ¿cómo se llama? de los mercaderes a ver voy a cambiar de presentación para ahondar en el tema de Sagún con unas poquitas diapositivas más y ahorita nos vamos a la parte de los mercaderes la obra de Sagún fíjense nada más todo lo que contiene o sea son textos con temas tan diversos como cantares fiestas astronomía alimentación orígenes étnicos dioses ritos medicina botánica calendarios educación y crianza costumbres oficios piedras preciosas alimentación metales comercio comercio y mercados por supuesto es tan descriptiva que nos ayuda a entender cómo era la vida de los nahuas en ese momento por ejemplo aquí dice de las tunas refiriéndose a unas en específico algunos árboles de estos se llaman cos nosh nepali porque las tunas que en ellos se hacen son amarillas por de dentro cos de color amarillo nosh nosh tuna nepali nopal ahora vean del lado derecho cómo está lo que les digo en una en un pequeño texto en español y en uno más grande en náhuatl por ejemplo aquí del libro undécimo ya se los amplié arriba de estos este chapulines chapolín es un término náhuatl no se conocía ese término en castellano obviamente en España les dicen langostas no párrafo duodécimo de muchas diferencias de langostas y de otros animales y de los brujos perdón no sé si me hablan o hay un audio abierto en España le dicen chumbera y en Italia higo de indio mira qué simpático higo de indio simpático nombre gracias y bueno pues aquí vemos cómo del lado derecho en náhuatl no es un párrafo fíjense todo lo grande es la descripción en náhuatl y cómo además los pintan de diferentes colorcitos entonces a eso nos referíamos con el espacio o la síntesis en español bueno después yo les había mencionado que es acusado por algunos de sus hermanos franciscanos de incurrir en grandes gastos para pagar escribanos papel pinta y tlacuilos o sea el padre anda viajando con gente a su servicio investigando y recopilando todo los escritos son recogidos y dispersados aquí porque lo recogen las autoridades franciscanas para ver bueno qué está haciendo por qué causa tanto revuelo ahorita voy a andar un poco en ello para algunos religiosos la obra de Sagún era muy peligrosa porque creían que en vez de ayudar a acabar con la idolatría él estaba guardando pues la memoria de los dioses prehispánicos y era como conservar eso y sí lo hizo tal vez no intencional entonces bueno lo recupera pues se considera que tal vez un año después en 1575 fíjense ustedes en esto Sagún tiene entonces 76 años 76 años en esa época gracias a este visitador que es Rodrigo de Sequera que les mencionaba es un comisario general de los franciscanos y cuando lo recupera pues es que elabora el códice florentino entonces pues la queja llega a Europa la obra de Sagún es portadora de creencias idolatricas los mismos mercaderes le ponían altares a Yacatecutri y lo menciona Sagún aquí estamos viendo un sacrificio humano aquí abajo una persona con una piel humana encima como una parte de la ritualidad a Xipetote como nuestro señor el desollado entonces pues esto lo veían como gravísimo a un lado es que les decía se enfermó de Cocolisli en 1576 detuvo ahí su trabajo pero se recupera y continúa haciendo su gran obra ray Rodrigo de sequera se lleva el codice a España en 1580 o sea ahí el padre según cuántos años tiene 81 81 81 muy bien y de ahí se sabe que formó parte de la dote que le da Felipe segundo a su hija cuando se casa con este personaje que vemos a la derecha es Lorenzo el magnífico así es como llega el codice a Florencia y el codice está aquí en la biblioteca me dice a Laurenciana de Florencia ahí se conserva entonces ya sabemos cómo surgió su obra dónde la escribió cuándo cómo se acompaña de estas imágenes cómo cuando nos referimos hoy en día a la historia general de cosas de Nueva España normalmente nos referimos al escrito al libro y cuando decimos codice Florentino pues a esas imágenes y a esos textos llega 1986 voy a regresarme un momento Rodrigo de Sequera se la llevó en 1580 ok han pasado cinco años y Sagún escribe muy angustiado nunca me han escrito en qué pararon aquellos libros y no sé en cuyo poder estén ahora bueno cuando ponemos sí es esta locución latina de que así está escrito así dice ahora pues el fraile tenía 86 años y a los 86 años quería enriquecer su obra dice dice Benjamín pero debe haber reproducción del códice florentino o no está la obra Benjamín afortunadamente ahí está en esta biblioteca hay reproducciones y claro que sí hay reprografías del códice solo que el fraile en ese momento imagínense cinco años sin saber de sus libros él seguía haciendo notas a los 86 años de edad para complementar su obra ahora por ahí hay esta gran esperanza ojalá eso sea cierto ojalá exista ojalá aparezca un día se cuenta se cree que hay un manuscrito que mandó hacerse por orden del cuarto virrey de la nueva España Martín Enríquez de Almanza Monroy bueno pues ojalá que sí el Monroy se me fue no me no me dan caso con el Monroy se lo dije otro Almanza este bueno ojalá que este códice exista y algún día aparece eso sería impresionante porque podría contener varios detalles ya que la obra de Sahún se dispersó este manuscrito Enríquez existe esa copia Enríquez que es el nombre que se le ha dado pues habría una gran posibilidad de tener esa información y bueno pues les decía de esta tipología que siguió en torno a este orden jerárquico medieval empezar por lo divino ahí habla de los dioses luego lo humano y al final lo natural claro Adrián que te vaya muy bien no te preocupes bueno me salgo de esta y me regreso a la presentación donde andábamos para ahondar ahora en que nos dice Sahún de el mercado de todo lo que aquí sucedía vamos bien hasta ahí sí maestra gracias no me deja compartirla un segundito no no quiere como que la pone pero no lo hacía grande a ver voy de nuevo ahora sí clarísimo ah gracias Talía qué bueno Abigail dice todo bien eso es lo importante que podamos ir avanzando me pueden ir siguiendo cualquier duda cualquier cosa pues la vamos a revisar miren en el libro 9 el tomo 3 primer capítulo este capítulo se titula del principio que tuvieron los mercaderes en México y en Tlatilulco hablábamos hace un momento de las plumas de guacamaya pues que creen también se vendían y compraban las plumas que se llaman quetzali y las piedras turquesas que se llaman shiwit y otras plumas ricas que se llaman sacuan a ver las plumas de quetzal nos queda muy claro shiwit las telcelas de turquesa que nosotros vimos pues que eran objeto de comercio desde tiempos muy anteriores a estas descripciones de sagún y al final plumas de otras aves como el ave sacuan ya había mencionado algo del ave sacuan se acuerdan de ella o la conocen o saben a qué me refiero como es el ave sacuan estas aves hacen unos nidos muy alargados como si fuera una gota cayendo enorme salandrias maestro no no es distinta ahorita la vemos si no la ubican ahorita la vemos no se preocupen miren por ejemplo las telcelas de turquesa utilizadas en un besote besote con zeta es una pieza es una pieza de obsidiana con estas incrustaciones de turquesa ponerlo por abajo del labio pasarlo por una hendidura y tener ese adorno en la cara la oropéndula Patricia claro la oropéndula de moctezuma el ave sacuan este es bien importante está bien relacionada con los pochetejas ahí está la oropéndula de moctezuma qué cosa más más bella impresionante esas plumas amarillas de su cola qué cosa la oropéndula se considera que viaja al sol por eso tiene esas plumas y al sol quiénes se van cuando mueren en la cosmovisión mexica cuando alguien muere dependiendo de que murió se va a ir a un distinto lugar por ejemplo si es un bebé o un niño chiquito que todavía no come tortilla todavía no es persona como dice la doctora Carmen es un bebé que toma leche materna bueno pues al morir se irá al homeyocan donde está el chichihuahuaco es este árbol que tiene mamás que dan leche si una persona muere por algo relacionado con el agua con la montaña ahogado ¿no? se va a ir al tlalocan con tlalocan pero ¿quiénes se van con el sol? Ebaluz nos dice excelente Ebaluz los guerreros y las mujeres que mueren dando a luz excelente porque están muriendo en una lucha por dar vida y no sé quién es Samsung ya ven que les pido porfa que se conecten con su nombre no sé que luego no se puede es difícil pero no sé a quién me estoy dirigiendo ¿quién escribió proyectas también? porfa a ver dice un nuevo mensaje José Luis gracias José Luis los poxtecas también exacto entonces el Avesacuan está súper relacionada con los comerciantes porque los comerciantes nosotros veíamos están relacionados también con la guerra tienen que saber de estrategias militares porque llegan a distintos lugares se tienen que saber defender pero también tienen que revisar qué pasa ahí cómo es el clima político cómo es el desarrollo de la milicia qué tan peligroso puede ser un lugar como un posible invasor o qué tan factible de invadir es un lugar son guerreros entonces el guerrero se va con el sol esta ave el ave de plumas de oro es mencionada en un poema de Nesau al Coyote que se llama no acabarán mis flores bueno así se le apuesta este título al compendio hecho en cantares mexicanos este poema alguien lo quiere leer quien dice yo yo maestra adelante Abigail gracias no acabarán mis flores no cesarán mis cantos yo cantor los elevo se reparten se esparcen aun cuando las flores se marchitan y amarillecen serán llevadas allá al interior de la casa del ave de plumas de oro muchas gracias Abigail no cesarán esos cantos nos vamos a marchitar como las flores pero así como las flores podemos llegar a un destino como el interior de la casa del ave de las plumas de oro cuál es ese lugar el sol ir con el sol ahí está mencionado Benjamín dice a la fecha los concheros utilizan ese tipo de plumas mira que que padre pero no nada más de 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 oro péndolas hay hay muchas miren aquí está otra que además nos dice tal cual el nombre del ave quien quiere leer este es hermosísimo este cantar adelante meterio gracias dice como una pintura nos iremos aquí aquí nos iremos secando aquí sobre la tierra como vestidura de plumaje de ave sacuán y déjenme ver lo siguiente de la preciosa ave de cuello de hule nos iremos acabando vamos a su muchas gracias es verdaderamente hermoso ¿no? como una pintura nos vamos a borrar así como una flor nos vamos a ir secando sobre la tierra pero al final como esta ave pues llegaremos a la casa del sol este está en romances de los señores de la nueva España ¿cuánto valdrían esas plumas en el mercado de Tlatelolco? también se vendían flores la dahlia es la flor nacional mexicana es una flor conocida desde época prehispánica hay petrograbados de dahlias en Xochimilco y ya hablaremos del mercado de Jamaica o el mercado de Tenancingo mercados especializados en flores bueno los mercaderes no partían ni volvían cualquier día había unos sacerdotes en especial que son los Donald Pouke que podían señalar cuáles eran los días propicios se cree que los Donald Pouke son las personas que nacieron en los días Nemontemi recordemos que el calendario tiene 18 meses de 20 días que nos dan 360 más 5 días asiagos quienes nacían en esos días que por ejemplo el padre de Sagún dice que el año empezaba el 2 de febrero claro ya sabemos que en la época de Sagún se manejaba el calendario el calendario juliano no el gregoriano no había que aumentarle 10 días 11 de febrero bueno los 5 días anteriores serían los días de Nemontemi y que generalmente quienes nacían en esos días pues serían personas que tal vez tuvieran pues muchos sueños premonitorios muy aptos para adivinar el futuro y ellos solían indicar días propicios para la cacería para una conquista militar para que salieran los poxtecas en fin dentro de toda esa pues superstición ritualidad porque todo todo saliera bien pues se consideraba que debían partir en un signo favorable y que antes de hacerlo trasquilaban la cabeza jabonaban celas o sea se lavaban y no se volvían a lavar la cabeza solamente los pescuesos cuando querían en algunos casos se puede suponer que se rapaban pero no hay la certeza de ello el caso es que era una manera como de ofrendar para que nada malo le sucediera benjamín dice que hoy en día las plumas pueden valer del tipo de plumas ciento cincuenta y más sí seguramente seguramente mucho más porque además ya están prohibidas muchas plumas por la semana muchos trajes de carnaval o se usan plumas por ejemplo pues de aves así como los pollos pintadas de colores o de avestruces o plumas sintéticas para evitar pues todo esto que ayude bueno no que ayude pues favorezca la extinción de las aves el arte plumario también bien hispánico ya en peligro de extinción pues no permite plumas pintadas sino que tiene que ser el color natural la noche anterior a su partida los mercaderes realizaban ofrendas de papel goteado con hule estas ofrendas iban a diferentes dioses entre ellos a Huitzilopochtli que es dios de la guerra y a Yacatecuti señor de los mercaderes recuerden que veíamos Yacate nariz el que guía el que va al frente el báculo de caminante y como trae una tabía impresionante aquí con plumas Yacatecuti en el codice florentino vemos esta tilma como trae aquí perforadas las orejas trae una nariguera muy muy resaltada por justamente su nombre un chimali trae a jorcas trae sus cacles ahí está el señor de los mercaderes entonces el dios de los mercaderes es Yacatecuti y vamos a leer un poquito de esta nota que ayer ampliaba y que ahora bueno se las puse junto con este detalle fabuloso de la pintura que hizo Diego Rivera en Palacio Nacional el canguis de Tlatelolco como va aquí este personaje con su mecapal cargando un gran cacaxle vemos la estructura de madera y luego como envuelto en un petate o algo así todas esas mercaderías y aquí abajo bueno un niño también con su mecapal cargando otras cosas ¿Alguien lo quiere leer? ¿Está en español antiguo? No pasa nada Gracias Talía por favor adelante Ahí voy Estoy tratando de hacer el texto un poquito más grande Y si algunos de los protectas de Tlatelolco enfermaba y moría no lo enterraban sino poniante en un cacaxle como suelen componer los de juntos le componían con su barbote y teníanle de negro los ojos y teníanle decolorado alrededor de la boca y poníanle unas bandas blancas por el cuerpo habiéndole compuesto poníanle en un cacaxle y atábanle en él muy bien y llevabanle a lo alto de algún monte ponían el cacaxle levantado arrimado algún palo en tierra allí se consumía aquel cuerpo y decían que no muría sino que se fue al cielo a donde está el sol lo mismo se decía de los que murían en la guerra que habían ido a donde está el sol muchas gracias talía pues ahí tenemos la nota completa del capítulo 5 tomo 3 libro 9 de la obra de Sagún que nos da este detalle relacionado con el cacaxle otras cosas que menciona el padre Sagún que se vendían en Atelolco son los trajes de guerrero se imagina lo que esto podía costar con qué lo compararíamos hoy en día o sea esto sería muy muy caro no cualquiera podría adquirirlo o sea el estar en el Telpochkali aprendiendo esas artes de la guerra a lo mejor convertirse en un capitán de guerra necesitar ese traje en un lugar como Tenochtitlan querer un traje de jaguar de coyote con plumas lo que no debía costar eso un macauril un chimali con los vestidos de novia me encanta Patricia por el precio claro como ir a la lagunilla hoy en día ver cuánto vale un vestido para la graduación o un vestido de novia seguimos yendo ahí a conseguir muchas cosas ahora bien al igual que en los mercados actuales pues también se ofrecían los propios cultivos un ejemplo de ello son los distintos tipos de tomate y ahí tenemos uno muy particular que es el costómate costic amarillo por ejemplo el chiltómate jitomate la x y la y ahí viene jitómate 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 ahí lo tenemos y qué pasa en el mercado pues en el mercado encontramos amarillos o morados como en zacatlán y uno dice guau lo quiero ¿por qué? porque no lo tengo porque en mi mercado nada más hay rojos ¿no? es ese escenario donde encuentras lo que no es común lo que viene de fuera a ver vamos al chat dice balús algunos tenis y como no claro son carísimos tus cacles tus cacles de marca imagínate unos cacles con piel de jaguar y balús que sí son como unos dolce angabana es algo caro talía dice una duda a los guerreros se les despojaba de su traje al morir se heredaba no creo yo que se les despojara al contrario porque por ejemplo las iguateo si lo tengo ahí como muy presente muy claro las mujeres muertas en el parto se les ponían sus mejores atuendos su mejor huipil es su mortaja es la con la cual van a llegar al sol y había jóvenes que se vestían jóvenes guerreros que se ponían su traje guerrero para ir por el cuerpo para acompañarlo porque es ese simbolismo de cómo va a llegar así que no creo que se los quitaran al contrario Benjamín dice tengo entendido a los sacerdotes cuando morían los ungían con sinabrio no nada más a los sacerdotes a la nobleza en general si dicen que les pintaban los labios de rojo y los ojos de negro como si fueran los santos óleos y está tremendo eso qué forma de mortajar ¿no? a una a una persona el el poner como ese ese color que se va a perder de forma natural en un cuerpo inerte y ennegrecer los ojos wow debió ser tremendo dice Carolina que un macawill les den ocho mil pesos wow ocho mil pesos y se me hace barato para todo lo que es ¿no? por todos estos filos de de obsidiana y cómo debe estar detenido y lo que pesa un macawill mover un macawill o sea cargarlo y usarlo es tremendo bueno pues entonces tenemos ¿no? que llegaban a Tlatelolco estos mercaderes con sus propios cultivos como sucede hoy en día pues de forma comparativa ilustrativa puse aquí unas fotos por ejemplo de Coscomatepec en Veracruz donde el tianguis es los lunes los lunes son lunes de plaza entonces en las calles del centro actualmente pues en el parque municipal constitución se pone el tianguis el tianguis ahí vemos ¿no? esos chilitos esas hierbas pues son productos locales miren esas fotografías del tianguis cómo se instala ahí este tianguis donde los pobladores de muchas comunidades aledañas llegan a ofrecer lo que sus tierras producen legumbres hierbas semillas chiles etcétera los canastos no ha cambiado tanto algo maravilloso que pasó en este pueblo mágico hoy en día con esa declaratoria y que quise también ponerlo porque resalta estos espacios turísticos como los pueblos mágicos donde podemos hablar de estos temas es que aquí un artista plástico de nombre Ariel Eber Segura pintó un mural que se llama Lunes miren qué hermoso esto es sumarle atractivos turísticos a un espacio como este pueblo mágico un mural de 31 metros que retrata a una comerciante aquí comiéndose una fruta en este tianguis local donde además vemos productos prehispánicos como los chayotes chayotli vean qué padre ¿no? vemos un mural ahí de un mercado los compradores en fin Abigail pregunta si en Tatelol el tanguis era constante o también eran determinados días es muy buena tu pregunta Abigail sucede que lo que nos hacen entender las fuentes es que había una plaza junto al templo mayor muy muy grande donde se instalaba el mercado y estaba todos los días pero diario se quita y se retira como en la actualidad los tianguis o sea el espacio estaba permanente pero no era una construcción techada con puestos fijos como ahora bajaban de las canoas ponían ahí los petates ¿no? pero bueno también a la par de Tatelol existían los tianguis en determinados días en muchos otros lugares ¿no? gracias a ti por la pregunta Abigail bueno aquí vemos que en Cusco Matetet se siguen vendiendo animales y se sigue dando el trueque el que puedas cambiar una cosa por otra personas que cambian animales claro pues imagínense si tienes por ejemplo un criadero de conejos y puedes cambiar conejos por guajolotes pues está sensacional ¿no? y hay otras fotos donde seguimos viendo chiles charales los charales que era algo que gustaba muchísimo a los mexicas que nos dice la relación de Michoacán este códice ¿no? que iban de quién sabe cuántas lenguas bueno de muchas si dice de cuántas pero no me acuerdo ahorita de cuántas hasta allá por los charales ¿no? estos pescaditos que se secan al sol con todo y tripas dice esta redacción pues sí seguimos yendo a comprar charales y qué rico saben en un taco con salsa verde los frijoles los maíces ahí los animalitos bueno cierro entonces esta parte de la sesión y antes de irnos a receso les pido me apoyen abriendo su cámara para hacer unas capturas de pantalla déjenme abierta tantito la cámara por favor porque me estoy esperando que ahora los demás y ahorita hago la primera y luego lo que voy a la segunda hay que dejarla tantito abierta por favor ahí voy con la primera a mí también voy a la segunda parte los voy a poner en una salita juntos estamos en esta ahí bien sentaditos todos qué lindos nos vemos ahora la guardo ando guardando otro formato que no ahí está bueno cómo vamos hasta aquí hay alguna duda hay algún comentario todo bien perfecto eso eso me da mucho gusto excelente bueno pues vamos a dar nuestros 20 minutos de receso y voy a pausar la grabación volvemos entonces a las 8.20 gracias muy bien muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra segunda sesión de tianguis y mercados de méxico y vamos y vamos a continuar ahora hablando de los canguis y los mercados en la época virreinal ok bueno de hecho ya habíamos sentado virreinato con sagún pero estamos muy concentrados en esta obra del fraile que tanto han cambiado hay obras maravillosas que retratan tanto los mercados como los productos entre ellos pinturas biombos cuadros de castas que nos permiten ver que se vendía como era que pasaba y hay por supuesto algunos mercados pues que son emblemáticos que se sabe pues de su existencia con diferentes textos leyendas y bueno pues son los mercados estos escenarios primordiales del sincretismo gastronómico de muchos cambios culturales esta pintura la vamos a ir viendo poco a poco por ejemplo aquí vemos una sandía que no está totalmente roja vemos mameyes anonas chayotes cocos pero también vemos ya dulces cristalizados miel envases de vidrio utensilios ya del virreinato quiénes van al mercado quién vende quién está comprando en los mercados se empiezan a dar estos sincretismos gastronómicos porque qué sucede cuando por ejemplo vemos un producto que llama nuestra atención pero no sabemos cómo prepararlo los mismos vendedores nos dicen mire lleve este apio nada más quiero dos hojitas es que es mucho no o dos se me fue el nombre no hojas sino como tallos no 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 mire lléveselo todo lo puede cortar lo puede preparar con tocino con cebollita etcétera nos van dando hasta recetas nos venden combinaciones como una sopa de verdura ya picada distintas mezclas listas ya las calabacitas hoy en día con elotito con epazote eso es si Israel Israel no te entiendo no ah creo que se abrió por accidente tu micrófono bueno no pasa nada uno de esos mercados icónicos fue el de la plaza del volador aquí tuvo lugar uno de los principales centros de abastecimiento de la nueva España en el zócalo de la ciudad de México en el zócalo capitalino donde actualmente está la suprema corte de justicia de la nación entre la calle corregidora que era la antigua acequia real y la calle de Portacoeli que hoy en día es Venustiano Carranza existía la plaza del volador y obviamente pues el mercado que ahí tenía lugar era conocido como el mercado del volador ¿alguno de ustedes sabe por qué se llamaba así esta plaza? ¿por qué creen que se llamaría así? ¿por qué creen vamos al chat dice Patricia Guterres había un mástil como el de los voladores de papanta para rituales efectivamente Pati efectivamente ahí había un palo volador para esa danza bueno pues en este mercado tenía lugar ese ritual fabuloso la danza de los voladores estuvo prohibida durante el virreinato porque era una danza es una danza para agradecer y pedir lluvia y la consideraban pues ahora sí que pagana incluso se sabe que hubo pues actos de fe del tribunal del santo oficio para castigar a los voladores fíjense nada más que terrible hay evidencias de danza de voladores hasta Nicaragua una danza majestuosa que debió tener lugar en muchos sitios de Mesoamérica y zonas cercanas actualmente hay voladores de cinco pueblos originarios como los Tenec o Huastecos los Purépechar los Otomís los Aguas los Mayas pero seguramente hubo muchos más pueblos que llevaban a cabo este ritual que tiene que ver con el agua con el año con los puntos cardinales con el sol bien pues aquí en esa plaza donde también estuvo el caballito el caballito que hace Manuel Tolzá que actualmente lo vemos frente al Palacio de Minería entre el MUNAL el Museo Nacional de Arte y el Palacio de Minería este caballito cuando fue la independencia pues obviamente al representar esta escultura ecuestre a un rey de España como Carlos IV y el caballo pues como un arma de guerra aplastando un carcac de flechas indígenas pues había que quitarlo de la plaza mayor ya no tenía lugar ahí estuvieron a punto de fundirlo para hacerlo monedas intervino un personaje muy importante que es Lucas Salamán haciendo notar el valor de la escultura y se llevó a los patios de la antigua universidad en ese lugar también se hacían corridas de toros peleas de gallos muchas actividades había pues una mezcla de todo seguramente mucho bullicio se vendían frutas y legumbres bueno todo esto se buscó ordenarlo de otra manera y es así que buscando despejar la plaza principal y concentrando a todos esos comerciantes que estaban dispersos y que llegaban a vender frutas y legumbres bueno pues se decide por parte del segundo conde de Revilla Quijedo que es Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla el construir un mercado especial de madera dentro de esa plaza una gran idea para ordenar esos puestos aunque ese mercado de madera pues se incendió varias veces y seguimos viendo esas historias mercados que se incendian y más en temporada de fiestas donde hay cohetes no bueno así surgió entonces el mercado del volador en la plaza del volador en la cual había espectáculos como las corridas de toros y las peleas de gallos el virrey Juan Vicente de Güemes y Padilla manda construir un mercado de madera para ordenar un poco todo lo que ahí pasaba este mercado tuvo un costo de aproximadamente 44 mil pesos de aquel momento y data del 19 de enero de 1792 el varón Alejandro de Humbold estuvo en México en 1803 ya estaba este mercado le estuvo en el palacio de minería el real seminario de minería pues ahí muy cerquita del Zócalo donde está la escultura de Carlos IV el palacio de minería es obra de Manuel Tolzá también ya le tocó a Humbold ver el mercado del volador y bueno pues en este fabuloso óleo podemos ver cómo estaría esa distribución para tener los puestos acuérdense que esto es al noroeste del Zócalo 1792 el mercado del volador había más de 200 cajones móviles de madera ahí se comercializaban alimentos metales especies animales vivos losa petates ropa y tenemos un detalle más puestos donde atendían barberos miren yo he visto en varios mercados mercados establecidos al interior barberías o salones de belleza les ha tocado ver también a ustedes hay mercados donde está algún saloncito de belleza qué bueno que ya reingresaste Benjamín dices qué buena perspectiva sí muy muy interesante dice Patricia sí barberías se acuerdan que nosotros hablábamos en la clase anterior de que en los mercados no solamente se ofrecen oficios perdón no solamente se ofrecen productos también oficios y uno de esos oficios eran los barberos o sea voy al mercado y aprovecho el barbero el bolero afilo mis cuchillos si quieras si tengo que reparar una silla de nequén peluquerías Benjamín exactamente como una peluquería ahora 200 cajones ustedes creen que Tatelloicot tendría 200 cajones o el equivalente a seguramente muchísimos más puestos que 200 cajones y bueno también aquí en la imagen les puse en esta foto junto a los chayotes me gustó la foto pues la puse porque junto a los chayotes están las calabazas también un producto consumido desde la época prehispánica es que esto es bellísimo porque nos hace imaginar pues que se vendían cosas tan parecidas como hoy en día ahora vamos a entrar en otro detalle bien especial los cuadros de castas resulta ser que cuando se hicieron los cuadros de castas encontraron la inspiración en muchos mercados para retratar a las diferentes personas en la época del virreinato los españoles que habían nacido en la península ibérica en España eran la casta principal llamados peninsulares aunque no tuvieran ninguna preparación ellos tenían los cargos más altos en la Nueva España después de ello vienen los hijos de los españoles ¿cómo se llaman los hijos de españoles nacidos en la Nueva España? Criollos 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 exacto los criollos solían ser profesionistas tenían haciendas ¿no? pero no podían tener los cargos de un español peninsular estaban muy limitados con algunas cosas España conservaba el monopolio por ejemplo de productos como el vino y el aceite de oliva se le permitía solamente a los conventos tener unos cuantos árboles ¿no? unos olivos para pues no solamente obtener las aceitunas moler las aceitunas y tener aceite para los santos óleos las bendiciones en el bautizo y unas cuantas vides para producir un poquito de vino pues para el vino de consagrar para el oficio de la santa misa pero el control lo tenían los peninsulares esto no era muy del agrado de los criollos por eso cuando la independencia se dio un nacionalismo criollo donde pues nacidos en américa sin haber ido la gran mayoría de ellos a españa sin haber venido jamás un rey español a nuestra nación pues sentían a méxico su patria ahora después de los criollos había otras mezclas por ejemplo cuando un criollo tenía un hijo con un afrodescendiente con un negro se habla de un mulato hablan también algunos historiadores dicen el término mulato viene de mula de animal de carga pues no sabemos pero es posible suena terrible y era terrible la estratificación por castas porque para los españoles entre más se mezclara o diluyera la sangre española menos valía tenía una persona los nombres son tremendos llegaron a mezclarse tanto había una casta denominada no te entiendo pero si esas castas se mezclaban nuevamente con sangre española o criolla pues había entonces un regreso y teníamos un salta para atrás los cuadros de castas se hicieron para saber qué tanta mezcla había en una persona y eso estaba pues en tu acta de nacimiento cuando se logra la independencia de México es no solamente fue quitarse el yugo español se terminó con la esclavitud y las castas la abolición de la esclavitud y las castas 1821 cuando ya tuvimos ahora sí que el papelito de ser una nación independiente esto quedaba atrás esa forma tan clasista podríamos decirlo hoy con esos términos o discriminativa de ver a las sociedades quedó retratada en estas grandes obras y aquí vamos a ver esa inspiración en los en los mercados en este cuadro de castas del lado izquierdo tenemos por ejemplo un albarazado con negra sería un cambujo y este cambujo pues trae aquí una charola con varias cosas vemos que el padre está vendiendo cerámica del lado izquierdo un saltatrás con mulata el hijo es un lobo ay se brincó y el señor trae pescados y el niño trae una canasta con otros productos que no alcanzo precisamente a ver bueno que observan en estas imágenes déjenme ir al chat porque a ver a ver a ver criollos dice benjamín a los artículos traídos de españa se les conoció como ultramarinos que bueno que lo mencionas benjamín porque hay muchos comercios todavía en la ciudad de méxico los he visto también en veracruz en perote hay muchos españoles en vez de ser como miscelánea tienda kiosco se llaman tal cual ultramarinos sobre todo lo que al menos aquí en la ciudad de méxico son como vinaterías en las vinaterías no solo te venden vinos y licores te venden mucho latas latas de calamares ¿no? por ejemplo los turrones los turrones españoles que se consumen en navidad llegan a los ultramarinos o a estas vinaterías y en época navidad llega el bacalao así que qué bueno que lo menciones Abigail dice que si existe alguna lista de castas registradas hay varias ¿sabe de dónde se puede descargar alguna? ok justo eso estaba por preguntar dice Talía sí sí cómo no incluso por ejemplo esta esta liga de este cuadro de castas se las puedo pasar para que tengan todas todas las las imágenes se las se las mando con mucho gusto miren aquí por ejemplo un mestizo con española tiene a un castizo cambujo con india zambayo y aquí con sus guitarras y la mujer también con toda esta mercadería en la espalda pero vean la diferencia cómo vemos incluso esta actitud un tanto soberbia del mestizo y su castizo de la española ni se diga en cambio pues el cambujo a la india bueno cargando sus mercancías interesantísimo que haya sido en los mercados donde se dio esta inspiración estas castas están en una pintura de Miguel Cabrera nada más y nada menos de 1695 a 1768 y en esos cuadros pues yo les decía que también encontramos productos gastronómicos por ejemplo vean estos aguacates el hueso súper grande bueno y envía un jaste pues el hueso más chiquito más piel ¿no? encontramos todavía esos aguacatitos que les llaman de pellejo que te lo puedes comer con todo y páscara vean los rostros es maravilloso incluso sobre el mismo cuadro te dice la casta le voy a dar aquí zoom para que lo logren ver aquí hasta arriba dice de español y mulata morisca bueno la pintura es fabulosa ¿eh? los zapatitos de la nena con tacón a ver en el chat que tenemos en estas en esas tiendas venden quesos aceite de oliva claro Benjamín sí los frascos de aceitunas el jamón serrano excelente sí vinos vinagre son muy muy especiales porque a pesar de que ya pues hay esos productos en todos lados los ultramarinos siguen destacando los productos españoles mermeladas españolas hasta los mazapanes de toledo hay uno de ultramarinos por el monumento a la revolución ahí está una universidad donde di clases un tiempo y me encantaba ir ahí compraba muchas cosas una mermelada de higo española qué delicia entonces bueno pues sí tenemos todavía una herencia qué bueno que mencionas esos esos negocios porque pues son parte de los comercios con una identidad propia de español y negra mulata aquí les hice un acercamiento de la canasta y en la canasta incluso Miguel Cabrera pone el nombre de chayotes chayotes los cuadros de casta representan a las familias el padre la madre y la prole en situaciones cotidianas que reflejan su estatus social por eso es que los mercados son la inspiración perfecta porque cuáles son las actividades de esta población que por su casta no tiene derecho a la educación no va a tener otros puestos no le corresponden pues lo único que les queda es sembrar vender lo que siembran o cultivar o colectar ¿no? frutos hierbas en fin y pues tienen esta maravillosa asociación con los mercados aparte de los chayotes vemos aquí unas frutitas junto a la canasta ¿qué creen que sean? le voy a dar todavía más un ¿qué son? parecen chabacanos ¿no? fíjense que yo creo es una pera porque si ven la que está pegada a la asa izquierda como que el pedúnculo parece de una perita pero a lo lejos así al principio dije estos son duraznos ¿no? chabacanos pero creo que es una pera si esa que está señalando parece pera este pavo atrás de los chayotes lo de enfrente son chayotes y es chayote con espinas y si te fijas sobre la sobre la canasta dice chayotes pero atrás parecen unas peras ahora este detalle de la ropa de la mujer eso no es precisamente muy indígena o muy mexicano ¿como en qué nos hacen pensar esas flores esa forma de flores esos colores dice talía podría ser granada china la granada china es como más oval parece un huevo además se canta hacer peras pero qué bueno que mencionas la granada china justamente talía vamos a hablar mañana del galeón de manila miren pati también mencionó los mantones de manila exactamente al mercado llegó muchísima mercancía en la nao y esas flores esos detalles inspiraron todo inclusive la cerámica de talavera mañana la mencionaremos se inspiró en la porcelana china y surgieron nuevas piezas que eran llamadas chinescos chinescas porque estaban imitando los tibores chinos que llegaban en el galeón o sea realmente este esto no parece un bordado mexicano es la china poblana claro claro talía por supuesto una mezcla de tantas cosas y con la china poblana todo ese bordado de lentejuelas no chaquiras que eran llamadas avalorios las chinas vendían en las quermeses y vendían pul que imagínense nada más y dicen que algunas fumaban eran mujeres independientes que ganaban su propio dinero no bueno esto era tan mal visto que incluso hay una descripción por ahí que dice ya se las leeré mañana completa pero les adelanto que dicen que las chinas eran de costumbres tan ligeras que ni medias usaban no bueno pobres mujeres satanizadas tremendamente su ropa super bordada vendiendo pulques se atrevían a fumar y ganaban su propio dinero tremenda situación aquí hay otra imagen donde vemos esos vendedores de negro e itia china cambuja ¿qué tal? china cambuja y bueno pues aquí vemos otros productos en la charola por ejemplo al centro tenemos la jícama las jícamas son prehispánicas también aparecen en el códice florentino las anonas o chirimoyas también son de nuestra tierra hay evidencias de los solmecas del consumo de frutos como el coyol el jovo y las anonas en época prehispánica digo por supuesto el cacao pero algunas muy conocidas ahí los vamos a ver el zapote el zapote negro zapote blanco el mamey es una especie de zapote pero arriba ya tenemos duraznos estos y no los duraznos son son persas llegan en el galeón y las ciruelas bueno hay diferentes tipos porque tenemos ciruelas también de origen persa como algunas ciruelas que se dan aquí adelante carolina tienes mano levantada por favor abre tu micrófono buenas noches arqueóloga gracias tengo una inquietud con lo de las chinas me llamó mucho la atención todo lo que estaba comentando y también una ocasión el maestro Eric también lo habló un poco de ellas entonces porque la china poblana arqueóloga porque se caracterizó así porque se queda ya como la china poblana como como recordando esos momentos me llamó mucho la atención la relación si usted pudiera comentar algo claro que sí claro o si quieres mira les incluyo algunas imágenes para ahorita no detenerme mucho en sacar mi texto mi libro y te pongo bien ahí las descripciones porque las quermeses también son otro escenario de venta pero son como como venta no precisamente de un tianguis o de un mercado sino lo que podríamos equiparar el día de hoy como las quermeses incluso esas quermeses les llamaban jamaicas o sea como la quermesa en la fiesta patronal entonces si quieres mañana que vamos a tocar el punto de Manila les pongo una imagen de una china y les leo alguna descripción o les mando algo de la china poblana bien muchas gracias arqueóloga estoy segura que lo tengo en un libro de hace muchos años existía la institución Banca Serfín Banca Serfín tenía un museo de indumentaria indígena en la calle de Madero los últimos dos años que estuvo ese museo estuve la fortuna de estar como gerente de ese museo y bueno pues de ahí ahí teníamos trajes de china poblana bellísimos había trajes muy antiguos unos bordados o sea el escudo nacional así bordado pesaban de la cantidad de chaquiras y avalorios tremendo entonces de ahí les quiero poner la foto y la cita y antes de que se me olvide ahorita te dije avalorio porque hoy en día les decimos chaquiras los avalorios pues también llegaban obviamente por miles eran baratos hoy en día es mucho más porque la chaquira es de plástico y es una manufactura industrial ¿no? pero esas pequeñas cuentas de vidrio si yo ahorita les preguntara ¿cuánto vale una? no una bolsita ¿cuánto vale una chaquira? ¿me podrían dar un cálculo? ¿un estimado? ¿cuánto vale una sola chaquira? ¿o cuánto vale una bolsita de chaquiras? a ver porque yo para talleres de arte he comprado en tiendas así como la parisina o hasta en la papelería unas bolsitas chiquitas de chaquiras que me cuestan 10, 15 pesos ¿cuántas chaquiras trae una bolsita? muchísimas no lo sé 300 muchas una sola no podemos saber el costo porque sería nada o sea ¿por qué les digo todo ello? dice Talia depende cuánto pese por kilo 40, 50 pesos Talia ¿te imaginas cuántas chaquiras hay en un kilo? son miles entonces una sola chaquira pues no no vale nada en la época del virreinato surge un dicho para decirle a alguien no vales nada y ese dicho era vales un avalorio vales un avalorio fíjense nada más además un insulto muy diplomático ¿no? no vales nada o sea vales lo que vale una chaquira vales un avalorio o todavía más fuerte no vales un avalorio yo creo que sí hay gente que no vale ni un avalorio Benjamín es tu internet esto que se conecta se desconecta pues es tu internet esperemos que que logres estar lo más posible conectado y también dice Benjamín la China por la ella sí era China y la China es resultado de hombre negro e india si no me equivoco es por el pelo chino no no es por el pelo es por la mezcla o sea se refieren no a las características las casas son a a las mezclas o sea la 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 cuestión también es que creen que hay cuadros de casas cambian en algunos el cambujo es descendiente de padres diferentes a otro cuadro algunos se parecen bueno también ese es un problema Abigail dice añadido a mi repertorio de maldiciones perfecto Abigail ya ya estamos pensando ¿a quién le vamos a decir que no vale un avalorio? bueno vamos a ver otra de estas pinturas ah no una de las imágenes miren el mercado del volador en 1902 ¿cómo estaba esto? se incendió pues varias veces el más devastador de esos incendios fue en el siglo 19 en 1820 70 Caro no sé si se quedó tu mano de levantada o quieres comentar algo más no quiero comentar pero no sé cómo bajarla no no te preocupes no no pasa nada este a ver ahorita la bajamos ahí está lower hand ya está no no sin problema mañana vemos eso vemos lo de Manila lo de la China esas quermeses o Jamaicas miren esta fotografía de de Hugo Bremi en 1910 en la época de la revolución un puesto de sombreros en el mercado no en todos los mercados tenemos ya sombreros en los mercados de la Ciudad de México no salvo en el de artesanías de San Juan pero al tianguis no llegan los mercados sin embargo por ejemplo en Catemaco Veracruz yo compré un sombrero de palma que lo estaban tejiendo al momento y me llamó la atención por la palma verde el señor que me lo vendió me dijo póngaselo de una vez para que se vaya moldando a su cabeza y se seque al tamaño ideal wow claro que después llegamos a la Ciudad de México y con el clima de la Ciudad de México no solo se super secó sino que se se empezó a deshacer y bueno pues mi sombrero ya no duró no duró para mucho ahí sería otro de esos oficios de los que hablamos mira la siguiente aquí está una fotografía que tienen en el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México y es este mercado también pero en 1929 no sé si alcancen a leer los anuncios del mercado le voy a dar zoom espérenme a ver voy al chat que nos dicen en el chat Thalía dice en mercados turísticos sigue habiendo muchos sombreros antisímbolo de la mexicanidad si todavía hay muchos muchos sombreros en en venta en los mercados bueno comprobendo libros usados otro punto libros en los mercados y acá pistolas y cartuchos no bueno ok pistolas y cartuchos fíjense nomás si pati bien lo leíste lo anotaste pistolas y cartuchos o sea puedo ir a la barbería comprarle cartuchos a mi arma le paso un libro me como unas buenas tostadas de picadillo ah porque en el mercado los jueves donde yo vivía y sigo yendo cuando viene mi papá a México también vamos porque están pegados los dos puestos a él le gustan las tostadas de papa y a mí de picadillo y bueno si hay el chance es ir al mercado nada más por esas tostadas y bueno y otra cosa que nos gusta ahí es comprar los peneques los peneques no los podemos conseguir en ningún otro lado los peneques son unas tortillas gruesesitas que se doblan como taquito quedan súper infladas pero son más gruesas que una tortilla normal y se abren y los rellenas de queso o de picadillo normalmente es de queso van capeados fritos y luego en caldillo de jitomac son verdaderamente deliciosos si tú quieres hacer eso mismo pero con una tortilla sin que ya no se va a salir el queso no va a quedar o sea el pene que tiene esa forma es algo que ya mañana les muestro una foto pues es algo que ya en muy pocos lugares se ven entonces el valor de nuestros mercados es enorme porque se conserva gastronomía se conservan productos culinarios se conservan oficios tradicionales mexicanos se sigue dando un gran sincretismo y son símbolo del folclor de nuestra nación son también una oportunidad para muchas personas porque no va a llegar un hierbero a ofrecer a un super supermercado pues lo que trae ¿verdad? solamente que vaya embolsado y llegue de una empresa entonces sí podemos comprar a lo mejor las florecitas del té de la manzanilla bueno aquí está otro que ya se había mencionado de alguna manera que fue el Parian en el zócalo capitalino de 1703 a 1843 estuvo el Parian con el Parian vamos a tener incluso pues este gremio de los filipinos o gremios de los chinos que vendían artículos de lujo que habían llegado con la NAO voy a quedarme hasta aquí porque mañana me voy a meter directamente en todo lo de la NAO de China para no dejar cortada esa parte así que aquí voy a hacer una pausa con ello y tenemos pues unos minutos para preguntas para comentarios díganme ustedes si hay alguna duda cómo vamos a ver nos dice Patricia Gutiérrez siempre muy interesante y ameno gracias que bueno que te esté resultando de esa manera el curso hay alguna otra duda o algo más dice Thalía está fenomenal la información da pie a buscarle más a fondo se pasan volando las horas y se nos pasan volando y antes de que se me pase algo espéreme porque les voy a dar la liga ahorita se las voy a pasar tanto al chat de Zoom como al de Watts la la liga del cuadro de castas permítanme tantito déjenme abrirla aquí verificarla esta de la pintura de Miguel Cabrera está padrísimo miren a ver les corto la liga y ahorita les explico la pasé ahorita al de al chat de Zoom la estoy pasando al de Tianguis y Mercados y ahorita la comparto para todos voy a abrirla ahí estamos miren esta es la página aquí están de pintura de castas imágenes son pinturas de mil setecient sesenta y tres y aquí las pueden ver si ustedes abren la primera ahí se se ve la la pura imagen abrí si la pueden ver pues sí ya que abajo dice una de catorce dice de español e indio mestizo ahí la cambio ok gracias miren ahí está la castiza ok vemos como una naranja no en la canasta vean la ropa es impresionante si los envallenados las crinolinas todo lo que lo que llegó la casaca la casaca ahí esta que vimos no de español y negra mulata también vimos esta español y mulata morisca esta es otra un tornatrás de español y albina tornatrás y lo que estamos viendo aquí abajo estas vainas estoy yo casi segura que esto es cajinicuil mañana les pongo unas vainas de cajinicuil voy a retomar esta la pongo con unas vainas para que vean esa fruta es muy prehispánica también muy conocida hay un lugar en la costa chica de guerrero que se llama cajinicuilapan miren este español y tornatrás en el aire y que es lo que tiene el niño en el aire en el plato a ver que es parece ser un una papaya una papaya papaya diferente ah claro y de hecho hay estudios de las frutas en bodegones en cuadros de castas donde vemos como las hemos alterado tanto genéticamente porque ahora creemos toda la santidad roja y todo así como muy de un color no esta si la vimos la de la china cambuja de chino cambujo e india loba y por ejemplo pues aquí como vemos esta loza esas gallinitas esos vasitos de lobo e india albarazado de albarazado y mestiza barbino barcino perdón barcino barcino de indio y barcina zambaya qué palabras inventaban qué palabras verdad sí de castizo y mestiza chamizo y esto parecen no sé cigarros sí parecen cigarros parecen cigarros de mesticio e india coyote y miren ahí están otra vez las jícamas o son nabos o son nabos si parecen nabos parecen nabos indios gentiles buen los gentiles español e indio e india será mestizo y bueno pues ahí tienen varios de estos cuadros de castas les digo mañana voy a retomar la del eh coajiniquil lo de la china poblana y entramos a lo del aleón de manila alía dice mamey duda la casa del varón era más importante que de la mujer seguramente seguramente que sí porque pues es una una sociedad donde se da el reconocimiento al hombre la mujer no tenía ni siquiera derecho al estudio entonces sí claro hay ahí esa esa gran preferencia no sé si hay algún otro comentario duda entonces están las ligas de las dos de la de las castas y de la y del curso en sí de la conferencia de ahorita la la conferencia de ahorita mañana se les va a hacer llegar recuerden que la clase grabada se les manda al día siguiente pero también si le damos suscribirnos al canal ahí les avisa inmediatamente en cuanto se suba la clase les llega la notificación de que hay un nuevo video ok el mensaje bueno pues voy a hacer la última foto porque creo que me faltaba ahí una sí me falta una foto si pueden abrir su cámara un momentito por favor no tengo luz no se preocupen los que puedan con los que se pueda está perfecto con los que podamos hay una foto ya puse ya puse una abuela a ver ahí ahí estamos en el salón bien déjenme guardarla espero que vaya todo bien compañeros que me estén siguiendo bien que me estén entendiendo que sigan aportando preguntando y todo gracias se va luz que bueno que se parezca interesante mañana entonces Galeón de Manila la Talavera la China Poblana los Filipinos y muchas cosas que llegaron a ese canguis que se colocaba en Acapulco con el Galeón cerramos con esto nuestra sesión de hoy que descansen que tengan muy buena noche y muchísimas gracias por su atención hasta mañana y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.